Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, tengan todos ustedes. Bendecido día también. También tengan. Hoy ya 26 de octubre, 26 de octubre del 2024. Y bueno, ahora sí que ya aquí Yaira nos tiene bien colorido con el Día de Muertos, con las Catrinas, ¿no? Aquí en México es una tradición muy bonita esta parte de lo que se festeja, el Día de Muertos. Y pues ya aquí Yaira nos tiene bien conmemorativos, muy bonito. Y al final creo que mucho de lo que debemos de aprender en relación a la muerte, pues justo es esta parte de verlo como una fiesta, ¿verdad? Porque cuando nace un bebé, pues hacemos fiesta, que si es niña no sé si regalan chocolates o puros o al revés o algo así. Pero al final es una fiesta, ¿no? Es una bendición. Y pues todo lo que nace tiene que morir. Entonces creo que parte fundamental de nuestra vida es aprenderla a vivir para realmente el día que tengamos que morir y que trascender, pues digamos, pues hice lo que estuvo en mis manos, ¿no? O sea, creo que no te quedes con las ganas de vivir ninguna experiencia, de atreverte, de hacer, no te quedes con los hubiera, ¿no? Porque muchas veces es, ay, es que me hubiera atrevido, es que hubiera hecho. Total, no te quedes con las ganas. Si te equivocas, pues total, te quedas con el aprendizaje y no pasa nada, ¿no? Creo que mucho de lo que debemos de aprender justamente es a vivir, no solamente a existir, ¿verdad? Entonces, pues sí, terminando el mes de octubre y aquí en nuestro país, pues lo que más festejamos, pues claro que sí es el Día de Muertos. Y bueno, pues les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que nos escuchan, si nos ven en las retransmisiones, pues también les mando muchos saludos. El día de hoy su servidora, pues se siente sumamente bendecida con Dios por permitirme estar de nuevo aquí frente a ustedes en este micrófono. Bueno, agradecida con Isra, porque si él no estuviera ya detrás de cabina, pues no sería posible esta transmisión más. Bienvenidos a su programa Transformando tu Amanecer. Son las 8 con 2 minutos. El clima ya se siente así como que bien rico. Sale el solecito y sí como que nos anda medio quemando. Luego se vuelve a meter y otra vez nos empieza a dar el brillito. Entonces, pues hay que tratar de cuidarnos, ¿verdad? De quizás empezar a consumir alimentos de vitamina C o vitaminas, pues esto para evitar cualquier enfermedad. Y sé que hay muchos casos de dengue. Hay que cuidarnos también. También hay que cuidarnos y pues a todas las personitas que por ahí anden con algún padecimiento, pues les mandamos toda la buena vibra, esperando que pronto se recuperen. Entonces, pues el día de hoy tengo aquí a mi lado izquierdo un ser humano que cuando yo tuve el placer y el gusto de conocer, la verdad, pues ahora sí que en mi acompañar, ¿no? En esta parte de la psicología y la tanatología, pues he conocido a grandes seres humanos. Todos somos grandes seres humanos. A veces con heridas que de pronto nos volvemos personas que luchamos contra nosotras mismas. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer a esta personita que está aquí a mi lado izquierdo, Lili Mayo, pues me empezó a compartir parte de su historia de vida. Y creo, no me acuerdo si ella me vio o no me vio, pero sí me salieron unas lágrimas y vi la resiliencia que había en ella. Y antes de darle la bienvenida, voy a leer lo siguiente. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza motora para superar y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Y por qué el tema de hoy, ¿no? Resiliencia, historia de superación. Como les decía, cuando ella me empezó a compartir parte de su historia de vida, pues yo vi esa resiliencia en ese ser humano, ¿no? Porque luego de pronto es, ay, todos somos empáticos, todos somos resilientes. ¿Y cuál es la palabra de moda? Y todos queremos serlo, ¿no? Cuando en la realidad, de verdad, pocos somos o pocos son, ¿verdad? En este caso, cuando yo la conocí, viene ya esa fortaleza, esa fortaleza, esas ganas de vivir, ¿no? Esas ganas de vivir que sin duda alguna creo que marcan las grandes diferencias, ¿no? En el periodo de una enfermedad. Pero bueno, ahorita vamos hablando un poquito más de ella. Déjenme, le doy la bienvenida. Bienvenida, Lili Mayo. Muchas gracias, maestra Janet. Ay, gracias, gracias. Gracias por venir, Lili. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarla, estar aquí con su auditorio. Y gracias por la oportunidad que me da de compartir esta experiencia de vida. Muchísimas gracias, Lili. Déjenme les digo que es terapeuta holística. Esto lo voy a leer tal como ella me lo mandó porque así me gustó. Dedicada al servicio de la salud integral del ser. Transmitiendo con amor y pasión su sabiduría en cursos, talleres y terapias que imparte como son Reiki, metamorfo... Metamórfica. Eso. Y luego, ay, híjole, es otra palabra. Magnifique healing. Ajá, meditación, muchas gracias. Taller despertando el corazón iluminado, guau. Lectura de ángeles, aromaterapia, tanatóloga y tratamientos cuánticos. Así es. Un estuche de monerías. Gracias, hay nada más para que se echen un vistazo. Gracias por ayudarme con estas palabras que creo que nunca en mi vida las había visto, pero quizás sí he escuchado. Muchísimas gracias, Lili. Con gusto, maestra. Por venir, porque sé que es domingo y no más, ya quiero que sea domingo. Ay, ya te digo que todavía se acabó el sábado y ya quiero que sea domingo. Tan feliz estoy que ni sé qué día vivo. No, agradecida porque sé que es sábado, que quizás no sé si madrugues para trabajar o no. Y que vengas y te des la oportunidad de estar compartiendo micrófonos. Te lo agradezco mucho, Lili. Gracias, maestra. Con gusto, no es de diario. No, ¿verdad? Ok. Y mira, Lili, ahorita que hablábamos, estamos pues en el mes del cáncer de mama, ¿verdad? Este octubre donde pues no solamente creo que le da a las mujeres, ¿verdad? También ha habido casos en hombres donde tenemos que hacer pues estas revisiones y no hacer caso omiso de pronto a estas… Señales del cuerpo. Señales del cuerpo, ¿verdad? Yo creo que… Y mira, Lili, la verdad es que creo que dentro de nuestra vulnerabilidad y nuestros miedos entra él, sí siento esto, pero tengo miedo. Sí. Tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la historia de Lili cuando ella se da cuenta cómo vive, que hay a tus alrededores, que vives en ese momento cuando dices, hay señales que mi cuerpo me están diciendo, algo está pasando. Primero que nada, sí fue como aceptar lo que hay, porque bueno, en el caso del cáncer de mama, avisa, en mi caso fue con una bolita en el pecho. Ok. Hay otros síntomas, que se hunde el pezón, que hay manchitas rojas o hay dolor o hay veces que dicen que ni siquiera sienten nada más que un piquetito y ya. Pero sí, en el momento que yo detecto la bolita y aparte como practico el reiki, en el reiki uno aprende a darse auto-reiki. Entonces, cuando yo me daba auto-reiki, también había esa voz interior que me decía, algo hay, chécalo. Porque a veces uno como mujer holística o un ser holístico, buscas alternativas, las propias terapias, que el té, que esto, que lo otro, para evitar llegar a la parte. Y en ese caso sí pensé, yo dije, esto no es de dejarlo con lo que yo sé. Hay veces que hay que aceptar lo que uno puede hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, lejos de decir, lo voy a manejar de esta forma que yo sé, en mi ser había algo que decía, si hubiese sido eso, con lo que haces ya hubiera sido suficiente. No, busca. Voy al médico, al ginecólogo, y ahí empieza la historia, pero no era tan grave, parecía que era algo sencillito. Entonces, pues, hacer lo que tenía que hacer. Así es. Ir con el oncólogo, porque ya el ginecólogo es el que te checa. En una ocasión, hace poquito vi a una persona, un artista que tuvo cáncer de mamá y decía a ella, el primer error que cometen las mujeres es ir al ginecólogo, y no, no es un error, porque el ginecólogo es el que te checa. Digo, si tienes, sí, si tienes un ginecólogo de base, pues es el que conoce tu cuerpo de esa forma, ¿no? Entonces, dije, no, ahí esta mujer está equivocada. Sí tienes que ir con el ginecólogo, porque él es el primero que te manda a hacer esos estudios, que mamografía, ultrasonido, en mi caso fue una resonancia también, y él es la vía, el que te checa, pues ahora sí que toda la parte íntima tuya, ¿no? Entonces, dije, esta mujer está mal, o sea, sí tienes que ir con el ginecólogo, y después él ya te va a derivar con el oncólogo. Ya si él tiene uno de cabecera, pues, qué padre, y si no, pues a buscarle, ¿no? Pero sí, sí, eso es fundamental, ir a tus chequeos médicos, hacerte el papanicolado, y también eso es importante, porque el cáncer de mamá se anuncia, como quien dice, te va avisando con las señales que marca en tu cuerpo, pero el cáncer de útero, de varios, no. Ahí es una parte interior del cuerpo que no hay forma de ver hacia afuera, más que a través de los papanicolados o estudios así, ¿no? Sí, más profundo. Ajá, sí, entonces, esa fue la parte en la que dije, pues ahora lo que sigue, vamos al chequeo médico, y ya después fue, y también como aceptar lo que hay. Yo creo que la parte de la resiliencia es aceptar lo que hay. Así es. No evadirlo, porque en mi caso, en los estudios, la mamografía y el ultrasonido salía que estaba limpio y que era un acceso de grasa, pero yo decía, pues no, si mi ser me está indicando que hay algo que lo tengo que sacar, pues no, no creo. Y a lo mejor con una mentalidad de, ay, qué padre, este, o ese miedo transformado, ay, qué bueno que no hay nada, ya ahí me quedo. Sí, claro. Y esa es la parte que a mí me gustaría, Lili. Muerta. Sí, 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 a mí me gustaría que nos compartieras esta parte donde, ¿cómo vence Lili su miedo? Porque creo que mucho nos paraliza, ¿no? En este sentido de decir, ok, o sea, estoy sintiendo un malestar, pero tengo miedo de ir, porque qué me van a decir, ¿no? Y muchas personas optamos por mejor no acudir al médico, ¿sí? O sea, hay una barrera inmensa que se llama miedo que me paraliza. Cuando quizás si yo voy a tiempo y hago caso a mi cuerpo, pues puedo tener otro resultado, vaya, ¿no? Entonces, Lili, ¿cómo se da cuenta si ya nos dices, llega el miedo? Sí, y es esa parte, esa frase que acabas de decir, eso es llegar a tiempo, ponerte en acción. Yo le decía al doctor, ¿cómo es que llegué a tiempo si ya pasé la cirugía, voy a vivir quimios, voy a vivir radiaciones? Eso es llegar a tiempo. O sea, llegar a tiempo no es, ah, no te vamos a operar, no te vas, no. Sí, porque entonces no lo necesitas. Ajá. Llegar a tiempo es que puedas recibir eso, porque desgraciadamente las mujeres que por miedo a no enfrentar la realidad, no van a tiempo al médico y ya cuando llegan, ya el cáncer está muy desarrollado y ya no hay nada que hacer. A mí me comentaba mi oncólogo, el doctor Morgan, las mujeres a veces hasta lloran porque les digo, ya no hay nada que hacer, no hay quimios, pónganmelas, por favor, ¿para qué las hago? Invertir una su dinero y otra una esperanza en la que ya no va a funcionar la quimio. Ya es tratar, ahora sí que a la persona para la etapa que sigue, ¿no? Pero por eso hay que checarnos y hay que confrontar ese miedo. ¿Cómo? ¿Quiero vivir? Esa fue mi pensamiento. Pues si quiero vivir, tengo que hacer lo que sigue. Cuando el médico te digo que en los estudios dice, no, no hay nada, y yo voy con mi médico y le digo, no, ¿sabe qué? No estoy conforme. Bueno, más bien le mensajé, ¿no? Y él también dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco. Entonces ahí sigue una resonancia porque en la resonancia sí es más profundo el estudio y ahí aparece o aparece. Entonces, si yo me hubiese quedado con el resultado de que no, es un absceso de grasa, pues te digo, ya me hubiera muerto porque la etapa que yo tuve fue etapa 4, tomó 22 ganglios, 11 fueron positivos a metástasis. Por eso uso mi manguita, porque cuando le quitan a uno muchos ganglios, hay que usar esta manga para poder ayudar al brazo a que el flujo sanguíneo vuelva a ser el normal, a que la linfa haga su limpieza de otra manera con la presión que hace la manga y así se evita el linfadema. Pero pues son cosas que tiene uno que aceptar y te digo, ¿cómo fue vencer mi miedo eso? Quiero vivir. Quiero vivir. Entonces, por lo que sigue. Y lejos de esa, decir, ay, aquí no hay nada. No, ¿qué más hay? Los estudios siempre te van a decir la verdad. Entonces, ¿qué hay que operar? Pues, denle doctor. Y entonces es, quiero vivir. Y eso me da el impulso, ¿no? De empezar a buscar la ayuda, de decir, ok, ¿qué sigue? Vamos preparándonos, vamos conociendo y bajo todo este conocimiento que tú tienes, pues también aplicarlo en ti para volver esta fortaleza y esta resiliencia. Así es. Sí, es bien importante tener la mente positiva. También hay médicos que de repente no todos ayudan. Entonces, en mi caso, sí tuve dos médicos clínicos para tramitar pues mi capacidad y todo ese tema en el IMSS. Y los dos así usan palabras muy frías, o sea, pues te vas a morir, o sea, ve preparando tu testamento si no lo tienes porque tu caso es muy difícil. Pero te vamos a atender. Y yo dentro de mí, cancelado. Y es como no creerte. Claro que si sientes feíto que te lo digan, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí sale uno así llorando de que, o sea, sí esperaba escuchar eso, pero no tan fríamente, ¿no? Exactamente. Pero ahí viene la resiliencia, ¿no? A ver, sacúrate sus palabras. Llórale si tienes que llorar. Deja salir el sentimiento. Y ya, a ver, respira. Ponte a meditar, ¿qué quieres? ¿Qué quería Lili? Pues vivir. Dije, ¿qué sigue? Afrontar esto. Porque cuántas personas ante un diagnóstico así, Lili, ¿no? Y que el médico con esa frialdad te lo externe, pues se va uno a llorar a su cama, ¿no? Y entonces entro en depresión y pues ya entonces no hago nada. Sí. Y entonces lo único que acelero pues es mi muerte. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí es, ¿qué capacidad como ser humano es el hecho de decir, ok, me estás dando un diagnóstico, tú que eres médico y él es el médico? Eres el experto, perdón. Pero aún así tengo la capacidad para decir, me sacudo, esto no es mío y sigo adelante. Sí. No, Lili, yo por eso cuando de verdad, digo, cuando te escuchaba que me compartías, de verdad sí te respeto, te, híjole, te admiro mucho porque creo que yo soy una persona a veces muy miedosa ante las situaciones de la salud. Y me he topado con personitas que luchan y yo amo la vida, ¿sabes? Pero a veces es como, qué grande es mi miedo que nos puede llegar a paralizar, ¿no? Entonces creo que este mensaje va a llegar a los corazones a mover y a decir, más allá de lo que te pueda decir un experto en la materia, en este caso un médico, pues es tú cómo lo vives, ¿no? Y de dónde sale, Lili, esa parte de decir, cambio mi actitud. O sea, cómo vencemos nuestros, nuestros demonios, ¿no? Ante esa situación, porque espérate, estamos hablando que es muerte. O sea, vas a dejar de existir en este plano terrenal, ¿no? Entonces, como ahí, yo quisiera que más bien nos enseñara, nos enseñara Lili como esta parte de decir, ok, de dónde me agarro, qué me sigue fortaleciendo, sí, vivir, pero qué más. Sí, esa parte, pues es la principal, ¿no? Dejar salir el sentimiento que en ese momento te embargó y ya a lo mejor un día, dos días y decir, voy para arriba. Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza, Dios es mi verdad, Dios tiene su voluntad. Yo lo primero que dije, Dios, es tu voluntad y no la mía. Si tú me preguntas, ¿qué quiero hacer? Yo te digo vivir. Pero si tú quieres que me vaya, pues me voy, nomás dame todo para vivir una muerte con amor también. No me quiero, en mi caso que he tenido, pues también pacientes, he tenido pacientes terminales y algunos cambian su actitud con las terapias, otros, este, pues sí, llegan muy, muy mal, ¿no? Y lo entiendo, cuando no tenemos herramientas, es normal, pero aquí el punto es buscar ayuda, porque como decía, como decía el Maestro Jesús, ¿no? Una palabra de Dios bastará para sanarnos. El que te digan, vuélvete amor o verlo con amor el proceso, acuérdate que Dios te ama, acuérdate que Dios está presente, Dios está en ti y Él va a hacer lo que tú quieras. Si tú te quieres dejar morir, Él te va a acompañar. Dios no nos forza a vivir. Así es. Dios respeta nuestro libro El Belgrío. Si tú quieres vivir, Dios te va a acompañar a vivir. Y entonces es cuando saca uno esa fuerza de decir, lo que está en mí, lo voy a hacer. ¿Qué está en mí? Ponerme en acción. Una, levantarme, como te decía, sacudirme, sale, ya me dijeron esto, vámonos, esto no me sirve. Esto no es mío. Y voy a respetar la parte de los medicamentos y todo eso, lo que sí se necesita, ¿no? Pero hay palabras que no necesitamos de otra gente y no nomás los médicos, ¿eh? Hay personas que en su afán de a lo mejor ayudar o por morbo o porque vieron el caso de alguien, también de repente dicen palabras que no, ¿no? Entonces también eso, no escuches todo lo que te digan. A veces menos es más. Así es. Y si hay gente que está alrededor de uno que solamente está martirizando el proceso, quítala. Exacto. Si hay gente que no te aporta. Es una piedra tan tropiezo, ¿no? Sí, o sea, el salir adelante en esto es enfocarse uno en volverte a lo mejor egoísta, es decir, en este momento necesito estar pensando en mí, vivir para mí y hacer lo que tenga que hacer para mí. Exactamente. Si tu energía está en otras personas que a lo mejor en ese momento no suman a tu vida, pues también agarrar vuelo y quitarte ese miedo de si se va o no se va. En mi caso, pues mi pareja se fue y dije, es decirlo, ¿sabes qué? Si no puedes con esto, pues yo necesito estar entera. Sí, necesito. Y también se vale que se vayan, o sea, no están forzados a acompañarte. Y es también ahí donde uno saca también la resiliencia de decir, pues, si me veo como víctima, pues no. La verdad es que sí se tira uno a la cama y del hoyo no sales. Porque sí es como caer en un hoyo profundo cuando te dan la noticia de que hay un cáncer, si no es, ay, la mejor noticia del mundo, ¿no? Claro que no. Es como caer en un hoyo y yo en mi caso duré como un día en ese hoyo, asimilando todo el proceso y ya, terminó el día y dije, mañana me levanto. Me di el permiso, o sea, dije, hoy no quiero saber nada, no quiero, porque luego también llegan y te quieren ver bien, ¿no? Hacia el día siguiente te quieren ver bien. Pues no, o sea, tampoco, o sea, hay que tener esa paciencia tanto uno mismo, con su cuerpo, con las emociones, con el corazón y la gente que está alrededor de uno también. Porque ellos a veces quieren hacer lo mejor para uno, pero no saben cómo. Entonces, tenerles paciencia, no enojarte con que vayan a decirte, ándale, échale ganas, ya, ponte bien. Porque eso de que échale ganas, todo el tiempo lo dicen, sí, y todo el proceso te lo van a estar diciendo y es algo que la gente debería de comprender que no se debe de decir, porque pues uno está dando todo para salir adelante. Más de lo que puedes dar, ¿no? Sí. Exactamente. Y luego llegan y te dicen, échale ganas, ay, pues que me ve sentada, sin hacer nada. En este caso, ¿qué palabras te hubieran gustado escuchar, Lili? Pues yo creo que lo mejor que nos pueden decir, aquí estoy, acompañándote, en lo que tú necesites, yo te puedo apoyar, o aquí estoy, acompañándote. Aquí estoy para lo que necesites, ¿verdad? Así es. Nada más. Oye, Lili, ¿cómo te dan un diagnóstico? Tu pareja se da cuenta de esto y entonces es, pues cualquiera creería, ¿no? Que tu pareja debe de estar contigo en las buenas, en las malas, en las peores, ¿no? Y es como que en este momento tan difícil decides irte, ¿no? Entonces estamos perdiendo, estamos teniendo un doble duelo porque estoy teniendo la pérdida de una pareja, la pérdida de la salud y entonces es... Y la pérdida física. Exactamente. Bueno, porque a mí me hicieron una mastectomía radical y entonces es perder una parte del cuerpo. Y es bendecir esa parte y... Yo me decía a mí, ¿no? Y decía, bueno, yo no soy una boobie, yo soy Lili Mayosa. Exactamente, soy más que eso. O sea, uno se tiene que hablar, alimentar esa parte de lo que uno sabe que es. Entonces... Porque hace ratito mencionabas la palabra amor, ¿no? O sea, con amor voy a tomar mi proceso, con amor voy a hacer cada cosa que me diga el doctor, lo que siga, lo voy a seguir haciendo con amor. Y no enojarte. Con el enojo. No enojarte con la vida ni con Dios. Digo, vuelvo a lo mismo, entiendo a esas personas que sí, de repente yo conocí en mi camino, o pues compañeras mujeres que lo han vivido y me contaban su historia y la mayoría vivía, vivió ese momento enojada con Dios. Y yo, bendito sea Dios, no me enojé. O sea, es aceptar la voluntad del cielo y aceptar la voluntad que nuestro ser también elige vivir. Es una experiencia de vida lo que estamos pasando en esta tierra y el ser sabe qué hay para uno mismo. Entonces, respetar la voluntad del espíritu, pero no enojarte. Dios, la verdad es que yo siempre me decía, si hay momentos en los que de repente se baja la pila y se cansa uno. Aquí lo importante es aceptar que a veces te cansas, darte el permiso de cansarte, pero no rendirte. Yo siempre he dicho eso, me doy el permiso de cansarme, pero no de rendirme. Y también me decía, y si Dios no me ha fallado, ¿por qué le voy a fallar yo? Dios me ha dado todo para vivirlo lo mejor posible, pero sí es importante tener esas ganas de hacer las cosas y recibir con amor lo que viene. Lejos de tenerle miedo a las quimios, por ejemplo. Así es. No, o sea, ustedes véanla con amor. Yo sé que no, pues yo lo viví, yo sé que no es algo maravilloso y sencillito y fácil de digerir ni mentalmente, ni en el cuerpo, ni en las emociones. Porque es algo que hasta, sí, afecta a las emociones, ¿no? Pero si uno la recibe, yo decidí llamar las dosis de amor. Si al cerebro escuchamos quimio y dice, ay, ¿cómo le va a ir? O sea, en otras personas lo llegué a escuchar y yo decía, que le vaya bien. Nunca pensé mal de las quimios, a pesar de que sé lo que produce, ¿no? Pero en mi caso yo decía, bueno, si las quimios dan como ese miedo, ese, híjole, va a destruir todo lo bueno. No, no, no más lo malo, porque lo malo ya ni está, ya lo operaron. O sea, esto es como prevención. A veces hay también ese error. Sí hay quimios que se dan a veces para minimizar los tumores. Pero, por ejemplo, en mi caso que ya estaba operado, pues ya ni estaba, ¿no? Pero es para acabar, como quien dice, de limpiar el cuerpo. Pero sí se pueden dar antes para minimizar los tamaños de los tumores. Y hay unos que hasta desaparecen o que estén muy pequeñitos. O en la etapa 1 a veces, en la etapa 1 dan pastillas. Pero es quimio, al final de cuentas. Pero sí, este, yo les llamo dosis de amor porque se dice que el cuerpo necesita amor para sanar. Entonces, yo lo veía en amor. A la hora de que me daban mis medicamentos, que los iban a poner, la enfermera llegaba y me lo daba yo. Ella ya sabía, perdón, qué hacía yo, ¿no? Este, bendecirlo, transformarlo en amor. Y yo le decía a mi cuerpo, te estoy dando amor, así que recibelo con gratitud, con amor y llévalo a donde tenga que hacer lo suyo. O sea, nunca lo vi como una amenaza para mi cuerpo. Ajá, sí, sí, sí. Yo decía, pues si eso me va a dar vida, échame las que quieran. Claro, claro. Digo, también decreta uno y yo me aventé año y medio con quimios en la sangre, pues. Pero cuando uno cambia ese sentir, el no tenerle miedo al medicamento, el no temerle a lo que la vida te está dando en ese momento. Yo, yo lo que les digo, o sea, no gasten su energía en pensar si se van a morir, en pensar cómo van a vivir después de, en pensar qué va a pasar. O sea, usa tu energía en el presente. Así es. En querer estar sana. Sí, en el aquí y en el ahora. Nada más. No te vayas, no te tranquilices. Sí, hay veces que usan su energía pensando en que, y si me muero, ¿qué va a pasar con quienes tienen hijos o sus papás o lo que aman, pues, en la tierra, ¿no? No, no estén pensando en que si me muero, ¿qué pasa? O sea, piensa. Porque al final ni sabes qué va a pasar. O sea, no vas a tener una respuesta. No sabemos. No sabemos. Entonces es. Y solo nos atormentamos, ¿no? Sí, entonces es utilizar tu energía en estar lo mejor posible. Hacer ejercicio. A veces a la gente que vivimos estos procesos nos dicen, algunos médicos, este, no hagas ejercicio, no puedes hacer nada. No, al contrario. Te ayuda el ejercicio. Ayuda. Ok. Descansar. Ajá. Ponerte metas, objetivos. O sea, no ver cómo, y si me muero, no, pues ya mejor no pienso qué voy a hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor me muero. Sí. No. Entonces ya te estás deteniendo, ¿no? Sí. O sea, estás haciendo, estás yendo al doctor, estás haciendo todo lo que se requiere, pero, pues, si me muero, o sea, ni me voy a morir, no, pues entonces mejor ni lo hagas, ni te desgastes, ¿no? Exacto, exacto. Porque entonces cuál es la esperanza con lo que lo estás haciendo y la fe. Así es. Porque yo creo que aquí si yo me meto a un tratamiento es porque tengo la fe y la esperanza de que esto me va a dar vida. Sí, ¿verdad? Sí, es crear proyectos de vida. Exactamente. ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Estoy viva al final, ¿no? Sí. O sea, mientras haya vida, lo tenemos. Y se levanta uno más rápido hasta de las dosis, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo lo he visto, pues, en mí, lo veo en la gente que he tratado. La parte de esta experiencia es que cuando uno lo vive, pues ya tienes más herramientas para poder ayudar a las personas y que te crean. Porque a veces cuando alguien te da un consejo que no lo ha vivido, dices, pues sí, qué fácil lo dices y tú no lo has vivido. Me han contestado eso, ¿no? Porque gracias a Dios me han visto también que dice, ¿a qué horas te dio? No, pues hace seis años. Pero, y es un cambio de vida. O sea, las resiliencias, después de ese diagnóstico, es para toda la vida. Porque ya, la verdad es que la vida ya no va a ser la misma. Sí se pierde una parte de, pero uno tiene que inventarse cada día un motivo para estar mejor. Tienes que crear un motivo para estar mejor. Tienes que realizarlo para estar mejor. Exacto. No nomás quedarnos en qué quiero. Ponerte en acción y hacerlo. Levantarte. Así es, mira, Lili, has dado puntos claves a mi punto de vista, ¿no? Las ganas de vivir, hacerlo con amor y con una actitud positiva, ¿verdad? Y luego también hemos, este, hablado de estas personas que si en este momento yo considero que no suman a mi vida, pues mejor me alejo, ¿verdad? Y también es respetar esta parte de decir, ok, no voy a mantener cerca de mí personas que no me suman, que hasta emocionalmente me desgastan cuando estoy, ahora sí que me voy a volver egoísta en este trabajo. Porque si, si me estoy, este, por, porque no sea mala persona y estoy, ay, bueno, vienen y me dicen y yo quiero estar quizás sola, pues no, es el hecho de decir también como pongo mis límites, ¿verdad? O sea, hasta dónde sí necesito la compañía, hasta dónde déjenme también estar, estar en mi espacio, ¿verdad? Porque sin duda yo me imagino que los seres queridos, la familia, ¿no? Tus papás, es como que, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos, no? O sea, como, como papás es, mi hija tiene una enfermedad y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿de qué manera la acompañamos? Pues, también no creo que sea una tarea muy sencilla de parte de, de papás que vean a su hija cuando estuvo en este proceso. Lili, cuando, este, te dan tu diagnóstico y empiezas este recorrido, este, hacia la sanación, ¿cuál fue la experiencia más dolorosa que pudiste haber vivido? ¿Más, sí, dolorosa o traumática o más difícil de discernir o en qué momento fue el, como, y si es que hubo, como algún quiebre y cuál sería, o no lo vivió Lili? Pues, sí, le digo, el momento más, más doloroso fue el momento en el que el médico me dice, porque yo entré a una cirugía de un cáncer no invasivo. Yo entré a una cirugía en la que solamente me iban a quitar un pedacito, un cuarto de la bubi, donde se supone estaba, y a la hora que el médico abre y descubre que está por completo invadido, pues, entonces, ya fue otra decisión que no habíamos hablado Lili y yo, porque no se había visto. Ajá. Entonces, este, esa parte fue, yo creo que muy difícil para mi familia porque ellos tuvieron que autorizar la mastectomía. O sea, ni siquiera fui yo. Entonces, el despertar ya de una cirugía, de la anestesia, salir, y pues, sí, yo decía, yo decía, tantas horas, yo entré a las tres de la tarde al quirófano y salí a las ocho y media de la noche, ocho, cincuenta, por ahí, a la sala de recuperación. Entonces, yo dije, cuando a medio abrí el ojo y vi el reloj, dije, tantas horas. Entonces, como que desde ahí va uno agarrando el rollo de que hubo algo más. Exacto. Sí, entonces, yo desde ahí dije, no, algo pasó y algo hay. Y, pues, ya ves a toda la familia ahí en la habitación acompañando y así con la cara de tristeza y de cómo le vamos a decir o qué va a pasar. Ajá. O sea, pues, yo sí me la solí, la verdad, o sea, dije, esto no está bien, pero dije, relájate, Lili, sigue dormida y ya mañana, Dios dirá. Porque, pues, ya a la noche dije, aquí estoy, ya estoy donde debo de estar, se ha de haber hecho lo que se tenía que hacer y ya no hay vuelta para atrás. Entonces, ya. Y no te dijeron nada. No, ese momento no, porque te digo, a mí me operaron en la tarde, entonces ya salí de noche, ya a las nueve de la noche estaba en mi habitación del hospital y, pues, ya así como que, como que todo el mundo dijo hasta mañana, pues, ya. Y sí, al día siguiente llegó el médico para explicarme, porque te digo, no habíamos hablado esa decisión de una mastectomía porque no parecía. Entonces, también eso fue una lección de aprendizaje para el doctor, ¿no? Porque, pues, no me lo explicó. Y ni la resonancia salió. No, o sea, salía poquito, entonces era como ese poquito, pero ya a la hora que abren, pues, ya cuando son veintidós ganglios y un tumor de etapa cuatro y de cuatro centímetros, o sea, el cerrarme y esperar a mañana que Lili tome la decisión, no, ya era más riesgoso todavía. Porque, pues, ya es como sembrar en todo el cuerpo. Entonces, ya cuando me explicó, ese fue el momento, sí, de mi quiebre en el momento de que, pues, aunque me la solí, no me lo esperaba, ¿no? Siempre hay una esperanza de, este, no, a lo mejor yo estoy alucinando de más. Sí, 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 ese fue el momento en el que te digo que si siente uno que caes en un pozo profundo y todo el día me la pasé en el pozo hasta el día siguiente, ¿no? O sea, sí entra uno como en un remolino que dices, ¿qué onda? Entonces, yo lo único que dije, dije, bueno, Dios mío, pues, ya caí en este hoyo, ahora ayúdame a salir de él. Exactamente, ayúdame a salir de él. Sí. Y te digo, sí pasó todo un día y al día siguiente fue así como que, a ver, ya, se acabó, que sigue. Y tengo una amiguita que fue mi maestra, que hoy somos grandes amigas, y le mando un saludo a mi maestra Marisela Arangel, que la adoro, y ella, este, pues, va a visitarme y, y es pedir ayuda también, ¿sí? Yo, Marisela, puedes venir a darme una terapia para salir de este hoyo, y, pues, ya llegó ella, me dio mi terapia y, pum, salimos del hoyo juntas, ¿no? Entonces, ya de ahí fue, levántate a caminar, porque luego hasta me decían, levántate a caminar, no, ese día fue así como, espérenme, no puedo ni pararme. Si hay un quiebre, ni siquiera pararme, entonces, ya al día siguiente, ámonos, a pedir ayuda porque tampoco quiero estar aquí. Exactamente. Tampoco me gustó, ¿sí? Entonces, si uno se deja en ese, en esa forma de vernos como víctima, entonces, pues, ahí te quedas en el hoyo varios días. Sí, sí. Sí. Entonces, yo sí les sugiero, pidan ayuda. Cada día te manda una diferencia, ¿no? El hecho de decir, no voy a esperar tres, cuatro días para levantarme, me levanto. O sea, sí me doy permiso de un día sentirme que no puedo y no pasa nada. También está bien no poder. Sí. ¿Verdad? Pero es como, ¿cuántos días decido permanecer aquí? Yo, yo conocí unas mujeres en una cena gala para, este, el beneficio de juntar recursos para regalar las mangas, porque sí, son costosillas. Entonces, en esa cena, pues, conocí muchas mujeres y la mayoría de su experiencia que comentaban era, yo 20 días y tirada en la cama. Yo un mes y apenas me iban a quitar las puntadas, porque el cuerpo responde a lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, yo a los ocho días me quitaron drenes, a los ocho días me quitaron las puntadas. El doctor estaba así súper asombrado, porque él decía, aquí no hay magia y cuando me dio la noticia, dice, aquí no hay magia y no hay milagros. Y yo dentro de mí, cancelado. Por eso te digo que a veces las palabras tienen un impacto muy fuerte. Si uno se cree también todo lo que un médico o una persona dice, pues también te quedas en el hoyo. Entonces, ella, él me dice eso y acabas de entrar a un túnel de oscuridad y si es que un día ves la luz, pues la verás. Y si no, pues ya te tocaba irte. Y yo, cancelado, 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 ¿verdad? Entonces, cuando él me quita las puntadas, imagínate, a los ocho días, él estaba sorprendido porque nunca había tenido pacientes que en ocho días quitara puntadas y quitara los drenes limpios. Yo casi no sangré. Entonces, yo le dije, es que doctor, yo sí creo en la magia y los milagros. Y él no se quedó. Pues está bien. ¿Qué más dice? ¿Qué le quedamos decir? Así es. Sí, entonces, este, es eso. Ese fue el punto de quiebre. Voy a la lecturita aquí a unos mensajitos. Dice, Diana Romero, saludos para el programa, me encanta y una enorme felicitación para la invitada. Regina Sánchez, saludos para el programa Transformando tu Amanecer. Para Yanet y su enorme programa e invitada. Ana Luisa Ramos, saludos para Transformando tu Amanecer. Aquí escuchamos su programa el día de hoy. Muchas gracias. Valentín García, saludos especiales para ambas. Y qué interesante tema. Y llamado tanto a hombres y mujeres. Ah, sí, o sea que a veces, pues, sí suele dar también a los hombres. Sí, también los hombres deben de checarse. Exactamente. No, creíamos que no, pero, pero sí también. También. Padrino Pedro, saludos, abrazos. Ya, ya regresó, sigue en Cancún, padrino. Me da mucho gusto verlo tan contento. Abrazo fuerte, Diosito lo bendice. Y dice Alex Mejía, excelente mensaje para la salud de las mujeres. Te amo, Yanet. Ay, yo también, mi amor. Siempre tan guapa. Saludos a la invitada. Mi admiración y respeto por su valor. Con su historia de vida, le ayuda a, le ayuda y la, ah, con su historia de vida y la ayuda de Dios, seguirá salvando muchas vidas más. Ah, que con su historia de vida. Gracias. Sí. Exactamente, ¿no? Cuántas veces, por eso, ¿no? Creo que somos como esta lucecita de pronto en medio de mucha oscuridad, ¿no? Porque cuántas personas pueden estar en ese hoyo y al escuchar un testimonio de vida, Lili, es como que, ay, surge esa chispita de esperanza, ¿no? El hecho de decir, bueno, que, que de lo que ella hizo me puede funcionar y yo lo empiezo a hacer. Y, 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 Lili, más allá de un cáncer, ¿no? O sea, una enfermedad cualquiera, muchas veces, este, nos duele la cabeza y, ay, pinche dolor de cabeza y, y andamos con la renegadera cuando, ¿dónde está la empatía hacia nuestro cuerpo y el amor de tratar un simple dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si no podemos con un dolor de cabeza, imagínate. O a veces es lo que te decía, respetar el ritmo de tu cuerpo, descansar, a veces la gente se olvida de descansar, meditar, o sea, está, dicen, muy de moda meditar. No, no es moda, es, es un alimento que debemos de tener diario. El meditar te ayuda a conectarte con Dios en otra forma más profunda, más, más desde el corazón, más tú. Y claro que Dios nos escucha, pero a veces, pues, nos olvidamos de estar con Él. Así es. Entonces, es alimentar esa parte del ser, de, de recordar que Dios nos dio ese poder sanador, ese poder de usarlo en la vida, ¿no? A ver cuándo, si un día que me muere y, pues, no, ya al final, ¿para qué? Digo, también es bueno, ¿verdad? Pero usarlo ahorita. En los momentos en los que uno pasa esos procesos difíciles de la vida, ser fuerte, no dejarte vencer por la nada, o sea, vamos para adelante y hay que vivir y respetar también. Sí, respetar nuestro cuerpo, lo que estás sintiendo, la mente. El respeto es, pues, ahora sí que quitar los pensamientos que no necesitamos y darle los positivos, alimentarte con cosas buenas, leer, caminar. Con personas positivas a tu alrededor, personas que sumen a tu vida. Yo les digo que en los procesos de la vida, digo, ahorita estamos hablando del cáncer, pero en todos los procesos de tu vida todo suma cuando quieres estar bien. El punto es buscar. Así es. Y el punto es, de verdad, entregarte a eso que quieres. Porque quieres crecer, quieres sanar, quieres vivir la vida, quieres tomarle conciencia a tu vivir. Pero, ¿qué haces, no? ¿Y de quién te rodea? Ajá. ¿De qué te nutres? Sí. O, ¿cómo eres con los demás? O sea, hacerte consciente también cómo eres. A veces también es un dar y recibir, ¿no? Porque si uno es egoísta con la gente, pues, ¿cómo quieres recibir amor? Entonces, no podemos dar lo que no hay dentro de nosotros. Y para recibirlo, pues, también hay que proyectarlo, hay que darlo. Y primero es amar tu cuerpo lo mejor que puedas, nutrirlo, respetar sus ciclos. Te decía, descansar. El descanso es bien importante. Y cambiar tus pensamientos. Porque yo, gracias a Dios, pues, todo el tiempo que yo tuve quimios, yo no te sé decir cuáles son los síntomas, más que cansancio, que es normal. Pues, el cuerpo está recibiendo algo fuerte y nada más. Fíjate, yo he escuchado que se ponen bien mal, que quién sabe cuánto y que les duran horas. Sí, yo les recomiendo, primero eso, que vayan con una actitud positiva a recibir el medicamento con amor. Bendecirlo, relajarte cuando lo estás tomando, o sea, bueno, cuando estás recibiéndolo. Yo me ponía musiquita relajante, me ponía a meditar, trata de dormirte. Si te acompañan, pues, que no te estén plática y plática. A veces la gente que acompaña es como, déjale platico para que se distraiga. No, eso no necesitamos. O sea, en ese momento que la gente recibe su quimio, descansen. O sea, cierren sus ojos. Si quieren, conéctense con Dios o ponte a meditar o ponte a imaginarte que te vas a un lugar que te encanta. Y disfrútalo. Exacto. Pero a veces como. Desde cómo recibes, ¿no? El medicamento. O sea, de qué manera lo estás recibiendo. Desde ahí comienza todo. Ajá. Y tus pensamientos positivos, ¿no? Pensar, ay, ya otra, ay, esto. Yo decía, pues, ¿cuándo sigue la que sigue? O sea, y a veces que, ay, no, ya sigue la séptima por decir. No, no lo veas así. Exacto. O sea, qué padre, la que sigue. Y con amor. Y con amor. Exacto. Si esto me va a dar vida, órale. Le damos. Y sentirte sobreviviente desde el primer día. O sea, te decía yo con esas compañeritas que conocí, este, me dicen, y pues te digo, yo tenía 20 días y yo me veía súper bien. ¿Y cuánto tienes de sobrevivientes de cáncer? Yo, tengo 20 días. No, no, no. O sea, pero ni sabían que me habían operado hacia 20 días. Sí, 20 días. ¿Cómo? Es que yo tengo un año, otros dos años y así, ¿no? Les digo, pues, yo tengo 20 días. ¿A poco hace 20 días que te... No, pero es que se dice sobreviviente ya que pasaron los cinco años o los dos años de tratamiento. Y les digo, no, cancelado para mí, ¿no? Exacto. Yo desde el primer día soy sobreviviente. No sé cuántos días voy a vivir, pero yo ya soy sobreviviente. Así es. Y se voltearon a ver todos. Uy, de veras. Pues es cierto. Le dije, ¿por qué te vas a esperar a años o que un médico te diga, ah, eres sobreviviente? Sí, yo a veces veo historias, pues, en el Face o así personas y algún día yo voy a ser sobreviviente, que festeja a otra. Y les digo, pues, ya eres. O sea, no se vean en un futuro, a ver si llego a los cinco años y soy sobreviviente. Desde el primer día. Sí, desde el día uno ya eres. Ya eres sobreviviente. O a veces también es que la gente dice, cuando alguien trasciende, ¿no? Pues también hay que prepararnos para irnos. Y yo digo, es una bendición que el cáncer también da, el poder prepararte para irte. Despedirte de este mundo con amor. Yo cuando tengo pacientes les digo, velo con amor. O sea, haz lo que quieras hacer. Si se te antoja comerte esto en ese momento, claro, algo que no dañe tanto el cuerpo, ¿no? Pero date ese lujo de comértelo. Y comértelo sin culpa, ¿no? Sí, darte ese lujo. Exacto. Disfruta. Sí, disfruta la comida, disfruta tu familia, te quieres ir de viaje, vete de viaje, te quieres ir al mar. Porque no, es que el trayecto, ¿qué te va a hacer el trayecto? Lo que te haga. Tú vete con tu mente que vas a disfrutar al lugar donde quieres ir. Y a veces cuando la gente trasciende, la frase que utilizan es decir, perdió la batalla y murió. Y yo les digo, es que nadie pierde la batalla. El vivir todo este proceso es algo tan intenso y fuerte que no deben de restarle el valor a todo el tiempo que le invirtieron. Con todas sus ganas o pocas ganas, pero fue algo que se vivió y que no es fácil. Y yo les digo, para decir, ay, perdió la batalla. No, nadie pierde la batalla. Los que trascienden de alguna manera, pues, de cáncer, del cáncer que sea, yo digo, no, nadie pierde la batalla. El simple hecho de vivirla, ya la ganaste. Este es un guerrero, claro. Claro. No hay, como que no hay derecho a decir. Sí, como a veces hay palabras. Perdió la batalla. No, hombre. Exacto. Ya te quisiera ver dos días, digo, no quisiera verlos, ¿verdad? Pero eso es decir. Ajá, sí. Ajá. Por eso luego solemos decir que somos empáticos, pero ni siquiera tenemos la mínima idea de lo que realmente puede estar pasando para decir ese tipo de comentarios, ¿no? Así como que, perdió la batalla, espérate, ya fue un guerrero, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de vivirla. Exactamente, exactamente. Carlita Garibay, saludos, amiga hermosa, buen tema, gracias por compartir. Amiguita, saludos, abrazo fuerte. Espero y pronto me acompañes por aquí también. De las situaciones que va viviendo Lili, evidentemente grandes aprendizajes, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los aprendizajes más significativos durante esa batalla? Los aprendizajes más grandes, pues, una es volverme a enamorar de la vida. Yo para mí, siempre dije, yo voy a transformar el cáncer en vida. Independientemente si me iba o me quedaba, yo decía, voy a transformar el cáncer en vida. Mi aprendizaje es vivir el día a día lo mejor posible. Agradecerle siempre a Dios todo lo que me da y poder compartir esta experiencia de vida y llevar como esa esperanza a las personas. De que podemos vivir esto de otra manera, o sea, cambiar el chip de que el entrar en un proceso de cáncer es lo peor. No, no es lo peor. Digo, tampoco es para aplaudirlo, pero si es algo que ya está, transformarlo. Así es. Aceptarlo y decir siempre que sea tu voluntad y no la mía, Dios. Y qué valor al decir esas palabras, ¿no? Porque muchas veces sí decimos, hágase tu voluntad y no la mía, pero es realmente me brindo a que se haga su voluntad o te lo digo, pero que no se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, sí son palabras muy fuertes donde dice Lili, pues yo lo hago y lo digo con el corazón, ¿no? O sea, hay una sintonía entre mi ser, mi corazón, mi mente para decir hágase tu voluntad y no la mía. Yo tomo el cáncer como un proceso, pero de vida, no de muerte. Sí, y también ese aprendizaje que me da es realmente ser empática, ¿no? En el sentido de que lo comprendo cuando una persona lo sufre, cuando no hay herramientas. Pero cuando tienes herramientas y lo sufren, es cuando digo, entonces no eres congruente. Exacto. Porque he visto, pues, personas que tienen herramientas, que saben meditar, que han pasado por estudios en los que han despertado su conciencia, su ser, y se tiran de víctimas, pues. Entonces digo, hay que ser congruentes. Los que ya estamos en el camino, pues hay que ser congruentes. Así es. Una, respetando lo que acabo de decir, la voluntad divina, y otra, respetando el ritmo de las cosas y salir adelante, o sea, maravillarte con lo que hay. Exacto. Entonces, y quién no, pues poderlo acompañar y enseñar, ¿sí? Hace poquito tuve una paciente, ayer tuve una pacientita, la conocí hace ocho días, tenemos ceremonias de cacao con baños de gón, y fue esta niña, esta muchachita ahí. Y fue bien grato verla ayer con una cara positiva. Ya distinta a la primera vez. Distinta al viernes antepasado que la vi. Y ella, pues, triste, y la entiendo, porque te digo, cuando no tiene herramientas la gente, o a veces la familia no sabe cómo ayudarte, este, pues, no salimos de la tristeza, pues, o el dolor, o el miedo. Y el platicar con ella y todo esto, mi experiencia en la que le di esos consejos de ver la vida diferente y el proceso diferente, dice, mira, es que bien me fue en esta quimio que tuve. Dice, me sentí súper bien. Cómo marca la diferencia, ¿no? O sea, de qué manera tomo las cosas y eso va a marcar una diferencia. Sí, sí, sí. Y te da paz. Sí, claro. Por algo Dios dijo, no, la paz sea entre ustedes y con tu espíritu y nosotros respondemos igual, ¿no? Porque si tú tienes paz. Así es. Si tú tienes tranquilidad y dejas que el amor sea la fuerza que te va a mover en cualquier situación de tu vida o en el vivir, aunque no haya situaciones, el que vivas con amor y con paz, estás del otro lado. Exacto. Es que yo creo que en esto, este, más allá de si hay una enfermedad o no hay una enfermedad, de qué manera ya vivo, ¿no? Porque cuánta gente goza de salud, pero es una gente pesimista, negativa, renegona, quejumbrosa, ¿no? O sea, todo está mal, todo le parece mal y digo, caramba, o sea, ¿qué más necesitamos, no? Sí. ¿Qué más necesitamos? Entonces, creo que es parte de las grandes lecciones que nos puedes compartir, Lili, el día de hoy, el hecho de decir, de qué manera aprecio mi vida, de qué manera la vivo y de qué manera me preparo, porque evidentemente, pues, no estamos exentos a tener alguna enfermedad en algún momento de mi vida. Entonces, si yo desde ahorita me trato con amor, veo la vida de manera positiva, con actitud linda, me rodeo de personas que suman, pues, si en algún momento la voluntad de Dios es esa, pues, voy a tener como la capacidad de ser más resiliente, ¿verdad? Para adentrarme a eso, porque si de pronto es, pues, ¿cuánta gente vive así y le llegan a este tipo de situaciones? Entonces, imagínate cómo lo toman, qué difícil para ellos también. O a veces hasta hay frases, ¿no? Que, ay, es que, ¿por qué este castigo de Dios? Y les digo, no, Dios no nos castiga. Así es. Nos castigaríamos a nosotros mismos si no nos cuidamos o si no tratamos de ver lo mejor posible todo esto, ¿sí? Y es eso, cultivar la paz en ti, diario, o sea, y respetar el respeto, o sea, cómo se respeta uno mismo y es el reflejo que das a los demás. Desde un saludo, ¿no? Si saludas de buen modo o si saludas de mala gana, desde ahí. Y digo, al final se siente, ¿no? O sea, se siente. Yo cuando de pronto veo personas que, ay, se siente su saludo, cuando dices tú, ay, está bien, pues, al final es tu saludo, ¿no? Sí. O sea, se respeta, pero sí también se siente, ¿no? O sea, vibramos, ¿no? Se sienten las vibras de las personas que dices tú, ah, esto me gusta, o ay, esto como que mejor no me gusta tanto. Sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta que, bueno, si cuando no hay una preparación o hay una ignorancia ante algunas herramientas, ¿no? O tenemos escasez en herramientas, pues podemos entender un poquito al ser humano, ¿no? Pero hablabas tú también de esta incongruencia, ¿no? Cómo obteniendo herramientas, de pronto es, no sé qué hacer con ellas en este momento, ¿no? Entonces, este, sin duda alguna, creo que es un trabajo de todos los días el de verdad ser conscientes y decir, ok, o sea, tengo estas herramientas, ¿qué hago con ellas con mi hoy? Porque lo único cierto que tengo es el día de hoy, ¿sí? Tengo este kit de herramientas, ¿de qué manera las pongo en práctica, verdad? De qué manera, este, soy esa, esa lucecita en el camino de alguna persona, ¿no? Iniciando por mí, porque yo no puedo dar una lucecita si yo estoy apagada, ¿verdad, Lili? Así es, así es. Pues, Lili, si te das cuenta, el tiempo en cabina siempre, 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 yo no sé qué hace Isra, como que le pone adelantador aquí a los minutos, no sé qué hay, pero siempre se va el tiempo rapidísimo y pues me gustaría que cerraras con algún mensaje, ahora sí que con lo que tú quieras regalarnos, Lili, porque no, de verdad, o sea, si me pongo a cerrar otra vez la lista de todo lo que el día de hoy, este, has compartido y me lo llevo también de tarea para poder empezarlo a poner en práctica, ¿qué más quieres regalarle a las, a las personitas que nos van a escuchar en algún momento? Bueno, yo quiero compartirles que vivan su vida día al día, siempre, cuando se levanten, den gracias a Dios, lo principal es eso, amanecer dando gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad, de llevar a cabo tus actividades, de volver a levantarte, de volver a caminar, de estar activo, darle gracias a Dios por el cuerpo que está sano, aun cuando tenga un proceso hay que verlo sano, claro, claro, sí, gracias a Dios por este día que mi cuerpo está sano, igual cuando termina el día, bendecir ese día, gracias por todo lo que hoy tuve y hacer un ayuno, un ayuno de quejas, yo de repente les digo, ponte un ayuno al día, así como a veces ayunamos, bueno, ya ves que ahorita está de moda los ayunos, pues, pero cuando uno, este, está en, en la dieta o cosas así, cuidando lo que comemos, y ching, ahora no me como esto que se me antoja y me gusta tanto, así, un ayuno de, si soy berrinchuda, a ver, hoy no hago berrinches, hoy no voy a hacer berrinches, si, si critican, traten de no criticar y no juzgar, porque eso no es un alimento sano para el cuerpo, ni la mente, ni el corazón, así es, y si te cachas que eres juzgón y criticón, hazte un ayuno, así es, por lo menos un día, y a lo mejor te gusta, ¿no?, lo experimentas, el ayuno y dices, ah, me siento mejor, sí, pues sigue el ayunando, ¿verdad?, ajá, muy bien, así, cada día inventarte un ayuno de algo, hasta que lo haces como un hábito y empiezas a darte cuenta que eso te da paz, así es, y eso es amor para uno, amarnos, amarnos y amar a Dios, y buscar ayuda cuando necesiten ayuda, y si hay mujeres que te están, que nos están escuchando, que estén en un proceso de cáncer, con mucho gusto, este, yo puedo atenderlas, sí, les regalo, les regalo sesiones, porque también este proceso son inversiones económicas a veces, y, 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 y por atender la medicina, pues atendemos la parte holística, no es fácil a veces la economía para algunas personas, entonces, quien tenga algún proceso de, de cáncer de mamá, con mucho gusto les comparto sesiones, las que necesiten, este, no lo hago así, he pensado en quererlo hacer a grande, pero todavía no lo puedo estructurar, pero con personas que van llegando a mi vida, con mucho gusto lo hago, porque sé que eso fue mi herramienta para vivir de una manera positiva esto, y que les ayude, mi teléfono es tres veces tres, doscientos uno, cuarenta y tres, cero nueve. Ok, con Lili Mayo. Con Lili Mayo, muy bien. Quien necesite, por favor, mándenme un WhatsApp, porque a veces estoy ocupada y no contesto las llamadas, pero mándenme un WhatsApp, y con mucho gusto les comparto lo que necesiten, que yo les puedo ayudar. Ay, pues qué linda, Lili, muchísimas gracias, pues yo agradecida y honrada de tenerte aquí compartiendo micrófono. Lili, este es tu espacio, transformando tu amanecer, te puedes esperar cuando quieras, si necesites, y quieras regalarnos así como el día de hoy, que yo me llevo así, un ramotote de todos los aprendizajes que me has regalado, me llevo una tarea de, de ver que, que voy a ayunar el día de hoy, porque pues voy a iniciar el día de hoy. Y pues muchas gracias, Lili, Diosito, te bendice y te cuide, que sigues regalando toda esa lucecita a todas las personas que, que lo necesitan, Lili. Muchas gracias. Y pues a todo nuestro auditorio, pues que tengan un muy bendecido día, disfruten su fin de semana, que van a ayunar, ya se llevan una tarea, nos vemos próximo sábado 8 de la mañana en su programa, Transformando tu Amanecer. Gracias, maestra, por la invitación, gracias a todos. Buen día.